Hola, 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 hola mi gente, bienvenidos a Lima 2019, comunidad en TV Mujeres, soy el Jonas del Perú, bien, y ya tenemos hoy día una batalla sin igual que dejó bastante vibras en toda la gente, bastante emoción, tuvieron, fue una batalla bastante luchada, en donde se vivió muchas emociones. Y si, teníamos a grandes favoritas como Campuzano, Gómez, Mourao, Abril y Apasa, que fueron las grandes favoritas en este medio, en esta carrera, en donde ellas justamente fueron las que estuvieron encabezando los primeros pelotones, ya que en la partida tuvieron que darle a fugas para mantenerse en ruedas, mantenerse ahí y agarrar distancia frente a las otras competidoras de los otros partidos. Así que ellas, ellas son las cinco que mantuvieron el paso, por lo menos las dos primeras vuelvas, fueron Campuzano, Gómez, Mourao, Abril y Apasa. Múñez, este, Miriam Múñez, que también estuvo ahí peleando, pero no logró alcanzar más o menos a este pelotón. Múñez, sin embargo, Campuzano, ya en la segunda vuelta, prendió Locometora, hizo más duro el pedal y empezó a sacar más tiempo frente a las otras del pelotón. Múñez, el siguiente pelotón, que fue de Gómez, Mourao, Abril y Apasa, empezaron la lucha de la plata y el bronce. Muy bien, ya en la cuarta vuelta, Apasa sufre una caída y pierde tiempo, en la cual ya la deja fuera de una posibilidad de medalla. Entonces quedó Gómez, Mourao y Abril en la lucha de la plata y el bronce. Y fue ahí donde estuvieron a par durante toda la carrera. Y ya en la última vuelta, Abril se conviene, queda, no logra mantener el paso y deja a las dos competidoras, Gómez y Mourao, con la posibilidad de podio y ganarse la medalla de plata y de bronce correspondientemente. Y así Campuzano llegó a obtener la medalla de oro. Siguiente en llegar fue la Argentina Gómez Villafán y por último Mourao Jaqueline, que fue la tercera medalla de bronce. Y así quedó la modalidad de mujeres, increíble carrera, bastante luchada, muy, muy, muy luchada, con bastante emoción del público, ya sea desde abajo o desde arriba de la montaña, en la cual estaba todo el público animando a los heredos caminos. Y nos vemos en un siguiente video, felicitaciones a los ganadores y como siempre ya saben pueden irse suscribiéndose a mi canal y nos vemos en un siguiente video.